La de Dani se retornó al trabajo pensando en el cotejo ante los azucareros y con la idea de buscar un resultado positivo en un campo que siempre es complicado para quienes van en condición de visitante. Siempre fue difícil, va a ir allá, ¿no? Está siendo muy fuerte. No sé si vamos a jugar en Montero o en la Wichi, no sé. Montero. Siempre es muy difícil allá, ¿no? Entonces, bueno, nada, tenemos que ir mentalizados. También el tema, bueno, del clima, ¿no? Que vamos a jugar a las 3 de la tarde, va a ser las dos cosas. Las dos a la cancha también no están muy bien y, bueno, ellas también tienen grandes jugadores y, bueno, aunque no estén clasificados, van a querer hacer un gran partido. Del mismo modo, el uruguayo ratificó que aún se tienen en mente los objetivos trazados, por lo que se parte con cero de margen de error en estas últimas fechas del grupo A. Ahora tenemos dos partidos, ¿no? Como decimos, Guavirá, después de local. De local, obviamente, no queremos dejar ningún punto. Y, bueno, después, en la definición del mata-mata, ahí sí va a ser que no podemos ahorrar, ¿no? Tenemos que tratar de pasar de serie y, bueno, obviamente, el objetivo nuestro es el tricampeonato. Prieto se va recuperando de las molestias en la rodilla, por lo que espera ser tomado en cuenta este fin de semana para llegar en óptimas condiciones a la Copa Libertadores. Me hizo bien ese descanso, la verdad, estoy mucho mejor. Contra Atlético Nacional entre unos minutos, me sentí bien, no hubo molestia, así que, bueno, esperemos seguir así. Ahora tenemos una semana más, que también me sirve para ponerme más a punto y, bueno, ojalá poder jugar contra Guavirá para agarrar un poco más de ritmo. La baja de Luis Gutiérrez era sentida, pero se debe suplir este puesto con mucha responsabilidad. Lucho es un jugador de mucha experiencia, hace mucho tiempo que está acá, ya conoce a todos de memoria, pero, bueno, lamentablemente no aguantó, se tuvo que operar y, bueno, ojalá le salga todo bien y vuelva pronto, ¿no? Pero, bueno, igual tenemos grandes jugadores que lo van a suplir de buena manera. Este sábado desde las 3 de la tarde en el Estadio Gilberto Parada de Montero. Bolívar visitará Guavirá por la fecha 13 del Campeonato Apertura 2018.